hola hola muy buenas tardes como están espero que estén bien preparando el almuerzo por acá estoy haciendo para hacer una carne desmechada o descebrada por acá tengo tomate de árbol cocinando para hacer el jugo por acá tengo el arroz el arroz y por allá tengo unos maduros cocinando voy a ponerle sal a este listo para preparar nuestro almuerzo vamos a poner sal y por acá tengo en esta jarra el agua para hacer el jugo por acá ya esta la carne blandita ahora desceba la hora tengo que enfríe y bueno y nada es que así vamos en esta tarde ya son las 12 de la tarde porque desayunamos para romper también entonces también se van a montar y por acá y por acá voy a lavar cobijas cobijas y señores cobijas por acá compre apio, compre cilantro y perejil el detergente para lavar cobijas y una piña y así va nuestra mañana aquí en mi casita ya eso les comparto en este día de sábado voy a hacer le voy a hacer pie que tiene ya está ya está y esta dejando la carne y y y y la cuchara Bueno, vamos a almorzar, miren, así me quedo, nuestro almuerzo. Bueno chicas, ya almorzamos, voy a organizar la cocina, mira, aquí van a entrar, entonces por acá, hay que recoger, veamos, entonces ya voy a organizar, voy a hacer, a estar haciendo una limpieza súper rápida, después de haber alcanzado, en mi cumpleaños, voy a hacer que acompañe, me quede la limpieza, la limpieza, bueno, acá ya pasó a limpiar la estufa, a limpiar las paredes, mientras que María Ángel, este, y lavando los trastes, yo voy a estar haciendo eso, y luego, ya paso a limpiar un poco, eh, el naveguete, porque lo veo un poco sucio, eh, mi gente, ando haciendo una limpieza, pues, súper rápida, eh, siempre hago esto, pues, cuando estoy cocinando, me gusta limpiar, eh, todas las cositas, y acá ya pasó como a limpiar un poco estas repisitas, esta cosita que tengo aquí en el mesón, y a recogerla también, y nada, chica, y acá, ando organizando estas cucharas, o estos cubiertos, eh, por ahí, estuve comprando ese organizador de, de, de cubierto, en la tienda Dollar City, pero hay, chica, no sé, eh, las cucharas se me salen, yo creo que el agujero que tiene, para colocar las cucharas, es súper grande, entonces, por ahí se salen, y a la, y a veces, las cucharas se salen al, al mesón, por eso le he colocado, pues, los cucharones, como es que son, así como de, de plástico, las cucharas, las cucharas de palos, y por acá voy a pasar a organizar la parte de abajo, de, del mesón, porque lo veo como muy organizado, y también voy a estar como limpiando la parte de abajo, porque lo veo que está un poco sucio, y se me ha mojado algo por acá, entonces, también ando haciendo eso, en esta tarde, ahora, ya paso a barrer la cocina, eh, voy a estar, trapeándola también, bueno, digamos, hacer, eh, digamos, una limpieza rápida, en esta tarde, ya que, que mi cocina es un poco pequeña, ahora paso a limpiar acá, el mueble, donde tengo mi, mi, mi alacena, la parte de arriba, donde coloco, pues, las cosas, como la licuadora, eh, todas esas cosas van acá, entonces, también hay que limpiarla, porque el polvo, pues, no falta en casa, como les decía, chicas, ahora rato, que yo estuve comprando este organizador de cubierto, pero, a veces, se me salen, muchísimas las cucharas, se salen, porque yo creo que el agujero que tiene, es, súper grande, entonces, las cucharas se salen, y ahí, le he puesto, como más cosas, para que no se salgan, ahora, ya paso, como a, a recoger un poco, acá la cocina, eh, ya paso a, trapear, ahí le coloque un poco de cloro, y, ya empiezo, a trapear, el piso, acá, estaba, vendiendo un hielo, alguien tocó la puerta, entonces, ahí, lo estaba pasando, a María Ángel, para que se lo llevara, a, al señor, que estaba, necesitando un hielo, porque aquí, con esos calores, que están haciendo, en mi ciudad, muchas personas, les gusta, como comprar, pues, hielo, y nosotros, tenemos una venta, de hielo, aquí, en la casa, ahora, voy a estar, lavando, las, los trapitos, de la cocina, me gusta, lavarlo, dejarlo, pues, limpio, para que seque, no me gusta dejar absolutamente nada allí, y ahí, le puse, como que, un poco de cloro, ya empiezo a estregarlo, y, y listo. Ahora, voy a lavar, la escoba, y, el recogedor, que está un poco sucio, ahí, se lo mostré, como estaba, me gusta lavarlo, me gusta lavarlo, los fines de semana, como sea, como el día sábado, que es el último día de la semana, para que la semana, esté, totalmente, limpio, es el costumbre, que yo tengo, de hacer eso, en mi casa. Un perro, latiendo, y, bueno, ya terminé de, de limpiar acá, ya quedó la cocina así, ahí están las toallitas, ya secando, están lavaditas, el piso, lo trapié, y, bueno, así ya se ve desde acá, todo bien limpio, los trastes están organizados, como observan, por ahí ando lavando ropa, ando lavando ropa, lavé la escoba, el recogedor, y las trapitos de, de limpiar, también están ahí secando, y, gente, así ya quedó todo, por esta tarde, ya, eh, organizada, mi, mi humilde cocina, vean, así ya se mira, por acá, bueno, vean, eh, por ahí, eh, la basura, hoy pasa, hoy se saca, por ya en la noche, y, bueno, así ya se ve todo, eh, por acá también, sube limpiar esa parte de allá, donde va todo eso, y por acá tengo esto, que ahora lo organizo en la nevera, y, bueno, gente, muchísimas gracias por su apoyo, Dios los bendiga, y nos vemos en un próximo video, bye, bye, cuídense mucho. y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno,